Ciclo de la vida Para que vivan los seres vivos deben adaptarse al medio en el que habitan para sobrevivir Ellos nacen, respiran, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren, es el ciclo de la vida Nacen, respiran, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren, es el ciclo de la vida Es el ciclo de la vida Es el ciclo de la vida